Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Runescape, soy Joshua y en esta ocasión tenemos el evento de Pascua del 2016 Lo que vamos a tener que hacer es obviamente ir a la magnetita de Voughtop o la Lodestone que tenemos justamente aquí Llamada Voughtop, donde nos encontraremos al hermosísimo conejito de Pascua El cual nos va a decir que Slyke está tramando algo en su nueva fábrica de chocolates Que hace una referencia a la película de Charlie y la fábrica de chocolates Bueno, una vez que hablemos con el conejo nos va a pedir que capturemos a una mariposa de chocolate que está volando ahí cerca Una vez que la atrapemos nos va a dar este Golden Ticket con el cual nos vamos a poder teletransportar a la fábrica Una vez que estemos en la fábrica vamos a estar técnicamente en el área de en medio platicando con Slyke para empezar el tour La primera habitación que vamos a recorrer es donde se encuentra una vaca con nuestro nombre Por lo cual lo que vamos a hacer aquí es tratar de disuadir a los personajes que nos están acompañando en el tour de que se vayan Por lo cual para esto Wendy es la afortunada o la que se va a ir Solamente hablando con ella vamos a poder hacer que se mueva a ese hoyo para que vea la vista Una vez que esté ahí simplemente vamos a bajar las palanquitas Aquí está, bajamos la otra Y aquí vamos a ver Como esta cosa Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Le va a pegar a Wendy Y veremos una animación si no mal recuerdo No muere Ok, una vez que hayamos hecho eso vamos a poder pasar a la siguiente habitación En donde vamos a poder hacer un pequeño puzzle que ahorita les voy a mostrar Es diferente para todos, sin embargo la dinámica es la misma Para nuestra segunda habitación lo único que tenemos que hacer será hablar con Falky The Clean Para que él sea el que se ponga en el centro de la habitación Y una vez que esté ahí simplemente le vamos a dar en Operate Tara Para poder abrir esta interfaz que es muy parecida a los puzzles de los clues Entonces va a ser muy sencillo Empiecen formando la parte de aquí arriba Técnicamente la primera fila, después la segunda, tercera Y finalmente estas cuatro y al final estas seis que están aquí Así que lo voy a empezar rápido para que vean qué es lo que sigue Ok, ya estoy a punto de acabar con el puzzle Una vez que lo terminamos simplemente le damos clic en Cerrar Y automáticamente Más bien la máquina va a transformar a nuestro personaje que está de este lado En una masa de chocolate Y eso es todo para la habitación número dos Así que vamos a ir avanzando a la siguiente Ok, pues hemos avanzado a la siguiente habitación Que es una habitación muy 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 rara En esta nos vamos a encargar de deshacernos finalmente del payaso Gilewicker Puesto que el granjero se ha alejado porque se marea Y ustedes pueden ver la vista Lo único que vamos a hacer es técnicamente entrar a estos portales Y automáticamente nos va a teletransportar a un lugar diferente dentro de la habitación Si estás atorado pues técnicamente vas a volver a regresar por el portal Cada que te encuentres un lever Bueno pues presiónalo para que te diga hacia dónde O hacia que este lugar te va a teletransportar Y una vez que encuentres el lugar con los chocolates Tendrás que recolectar al menos tres distintos chocolates de distintas habitaciones Aquí en este caso ya tengo la primera Le voy a dar clic Me va a regresar ahora a esta habitación Si yo me volviera a meter me va a mandar a este lugar Y aquí técnicamente no hay nada Entonces voy a buscar a ver si por aquí encuentro nuevas cajas de chocolates No, no parece ser Entonces voy a presionar la lever Para ir a otro lugar Que es el de... Creo que por ese venía Pero bueno El objetivo es recolectar alrededor de seis barras de chocolate Antes de poder avanzar a la última habitación Y ahorita regresamos en lo que yo recolecto estas nuevas barras Por lo que puedo ver no es realmente necesario Bueno, estar buscando tres chocolates No, es técnicamente solamente un chocolate Pero tiene que decir U y F Al principio van a tener otros dos letritas Creo que nada más Pero aquí podemos ver en nuestro chat Cuando tengamos que regresar a la habitación de en medio Para poder continuar Por lo que vas a tener nada más que estar recorriendo los portales Una y otra vez Hasta que el chocolate te diga que ya está completo Así es que voy a hablar con el payaso Y vamos a ver yo creo que una animación Acaba de desaparecer Sí, ya desapareció el payaso Y solamente nos queda una habitación más Finalmente estamos en la última habitación Llamada The Canting Room En la cual vamos a hacer un juego de sumas y restas ¿Qué es lo que vamos a necesitar? O bueno, para deshacernos de Farmer Jimbo Vamos a buscar en la Shell dos botellas Que técnicamente va a ser este Smile Container y finalmente Lar Container Cada uno va a almacenar cierta cantidad de líquido El cual lo vamos a llenar de aquí Y lo vamos a poner sobre estos lugares El primero nos va a pedir .5 litros Para poderlo llenar Por lo cual vamos a vaciar O bueno, en teoría va a estar completamente vacío el largo Y vamos a llenar solamente el pequeño Una vez que llenemos el pequeño completamente Se lo vamos a vaciar al contenedor largo Luego lo vamos a volver a llenar Y lo vamos a volver a pasar acá Lo llenamos por tercera vez Y lo vaciamos finalmente en el de 4 Y nos va a quedar .5 Por lo cual, ese .5 Simplemente le vamos a dar clic en el .5 Y lo vamos a poner en el contenedor Que nos pide esa cantidad Para el segundo nos pide un litro Bueno, pues vamos a llenar el contenedor de 4 litros Vamos a utilizarlo en el de litro y medio Y después lo vamos a vaciar Luego otra vez voy a utilizar esto Y nos va a quedar un litro exactamente Por lo cual le voy a poner este Justamente acá Listo, solamente me queda uno Que es el de 3.5 litros Para el último Vamos a llenar el contenedor pequeño A la capacidad máxima La vamos a vaciar aquí Luego otra vez Capacidad máxima Es como repitiendo el primer proceso Ok Luego lo vamos a volver a llenar Ok Y listo Aquí nos va a quedar .5 Y aquí 4 litros Este lo vamos a vaciar Para tener completamente limpio Y le vamos a poner solamente el .5 litros Después vamos a volver a llenar el menor Y ahorita ya tenemos 2 litros Lo volvemos a llenar Y técnicamente ya tenemos los 3.5 litros Que nos pide en la habitación final Una vez que lo llenamos Pues técnicamente vamos a ver una animación Que el granjero es el que se va a perder De este lugar Y ahorita continuamos con el evento Para ver que es lo que sigue Finalmente para terminar por fin Con esta misión Lo único que vamos a hacer ahora Es tratar de salvar a todas las personas Que se perdieron El primero es el granjero Lo que vamos a hacer es que En este lugar es como un pequeño laberinto Pero si ustedes jugaron al minijuego El jardín de la bruja Si no mal recuerdo No te tenías que dejar que te vieran de frente Los personajes o te regresaban al principio Es técnicamente lo mismo Pero aquí vamos a poder noquearlos El primero para que se hayan noqueados Vamos a buscar técnicamente el shelf Justamente en este lugar En el momento en el que el granjero Se meta a este punto Técnicamente buscamos Y automáticamente le lanzamos El chocolate O bueno le damos throw Aquí tenemos la opción de throw Para la monita esta Vamos a tener que esperar A que se mueva Rápidamente vamos al shelf Lo agarramos Nos pasamos de este lado Y le voy a tratar de lanzar Antes de que me vea Ustedes ya lo vieron Listo Ya tengo a El que sigue Nada más nos queda Lo que es Sparky Cleaner Y El payaso malevua Voy a buscar el lugar En donde se encuentra El chocolate Que es únicamente este Ok Ya lo tengo Simplemente se lo lanzamos Antes de que me vea Si no Me va a regresar Y me va a quitar El chocolatito Listo Hemos terminado con este Ahora solamente queda El payaso Que está justamente De este lado Vamos a ver Técnicamente Cuál es el área Que él recorre Es simplemente Está dando vueltas En círculos Supongo que hasta Vomitar su cerebro Pues vamos a esperar Listo Ya le di El último golpe Son los cuatro personajes Y El que queda Es Slyke Simplemente Lo hicimos Que corriera Y Ahora vamos a regresar Con el conejo De pascua Para Obtener Nuestras queridas Y hermosas Recompensas Corre Corre Bonita Espero que Les haya gustado El video Que hayan terminado El Como se llama El evento De pascua Y si tienen Alguna duda Comentario Sugerencia Pues por favor Coméntenlo Listo Hemos terminado La misión Slyke Chocolate Factory Tenemos un nuevo Emote Tenemos Este Habilidad de Capturar Cinco más Este Mariposillas Que más Que más Y la habilidad De desmantelar Algunas de las Máquinas Que hemos visto En cada una De las habitaciones Hay que recordar Que las Maquinitas Este A ver Vamos a ver Esta es la de acá Desassembled Nos va a dar Objetos De De Este Invention Aquí voy a ver Voy a ver Components Y me va a dar 75 simple parts 50 base parts Y 10 strong components Vamos a estar Recorriendo Las habitaciones Para desmantelar Todos los objetos Que nos hayamos Encontrado Y nos subió El Player Al parecer El emote Hace algún Este Nos da Algún Status Yo creo que es Random Pero Interesante De mi parte Ha sido todo Y nos vemos En la que sigue Hasta la próxima ¡Gracias!